Hola, ¿qué tal amigos, compañeros, seguidores de Alas Cortadas? Muchas gracias. Aquí estamos con una servidora Paulina Zubillaga y estamos con Ernesto Pérez. Ernesto Pérez es nuestro compañero de Aeroméxico. El día de hoy vamos a hablar del tema de qué está pasando en Aeroméxico y bueno, con los sobrecargos, ¿verdad? Con el sindicato de ASA, ASA de México. El sindicato de ASA de México tiene albergados a la compañía Aeroméxico, tiene la compañía mexicana de aviación y Aeromar. Entonces, hola Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tu micrófono falta, Ernesto. A ver, ¿se escucha ahora? Ahora sí, adelante. Gracias, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias, igualmente. Gracias a no verlos. Sí, es bastante. Ernesto, platícanos un poco de dónde vienes, qué pasó contigo. Vamos a remontarnos en el año del 2010, cuando sucede lo de mexicana. Vamos a irnos a ese tema. Pero vamos a hacer un resumen muy ágil para que nos haga muy largo el video. Sí. Con gusto. Bueno, mi nombre es Ernesto. Soy sobrecargo de Aeroméxico. En este momento estoy demandado. Estoy demandando por despido injustificado. La verdad, fue un cuatro lo que me hicieron. Me ha mañado, obviamente, por la Secretaría General del Sindicato, por Ricardo del Valle. Pero bueno, yo entro a Aeroméxico en el 2003. En el 2003 empieza mi carrera, si lo vemos así, en la aviación. Yo estudié Administración de Empresas. Soy titulado, tengo mi cédula profesional, todo eso. Me enfilo también en el sindicato. Estoy en la Secretaría del Trabajo. De hecho, yo entro cuando sale esta clavel. Es cuando entramos, en este caso, entra Ricardo, entra su servidor y parte, en este caso, del comité de ese entonces. Lista, clave. Saliendo Lisette Clavel, entramos nosotros. Se comienza a trabajar. Empezamos a trabajar. La verdad, el sindicato estuvo, la verdad, mal, honestamente. Pues en ruinas, se empieza a levantar, se empieza a trabajar. Pero llega un momento donde la visión de túnel o la manera del poder. El poder a veces hace estragos con la gente y daña la visión que traes o el camino que llevas. Como ha pasado en estos momentos en el sindicato. O sea, llega el momento en que no te puedes expresar, no puedes decir las cosas porque ya estás en contra o ya no estás de acuerdo. Y si haces mucho alboroto, te corren. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Retomando el tema, por el 2012, podría ser, recuerdo, se empieza a gestionar el que puedan entrar compañeros de Mexicana. Obviamente, no miento, en el 2011 fue, porque empiezan a entrar muchos grupos en el 2011 de Mexicana que habían estado en Travel. No sé si recuerden que en ese momento se abre Travel también. Y ahí es donde, que era como la filial de chartera de Aeroméxico, ¿no? Que también hicimos ahí alboroto porque estaba tomando vuelos de ruta, ¿no? Ya no hay tanto chartero, sino vuelos de ruta. Esos compañeros pasan a Aeroméxico, algunos pasan ya a la línea, se deshace esa chartera y empiezan a volar ya con nosotros, ¿no? En el 2011, 2012, se empiezan a hacer contrataciones. Pero llega el momento en que se empieza a hacer un descontrol, ya no en base a operación, sino ya es más en base a capricho, ¿no? Empiezan a contratar demasiada gente. Ya no te daba la operación. O sea, ya tenías gente de más. ¿Cómo lo sentían? La verdad, pues como creo que se ha hecho en casi todas las gestiones, ¿no? O sea, el amigo del amigo, el recomendado, el primo, el hermano, la mamá, porque ahora hasta las mamás entran. La verdad, digo, seamos honestos, no tapemos el sol con un dedo. O sea, hay mamás de compañeros que están volando, que no dan la edad y ni siquiera fueron de mexicana, que es lo extraño y lo raro, ¿no? No respetaban la antigüedad ni nada por el estilo. No, no, no. Ahí más bien era pasar por los filtros de Emilio, si le caías bien a Emilio Caro. O al propio Ricardo del Valle. Sí, por supuesto, ¿no? Su séquito de amigos, lo que le llaman los guaruras, son los que te llevaban, te recomendaban y pues ya él daba el acceso para que entrara, ¿no? Es más, había gente de que reprobaba y él hablaba para que continuara, ¿no? Claro. Así de fácil. O sea, yo todo eso lo vi, ¿no? O sea, no me lo cuentan. Y además de lo que, pues es muy sonado, ¿no? Que a todos o a la gran mayoría le hicieron borrar sus cuentas de Facebook. Eso es verdad, eso es verdad, que llegaban. Y te esperan, tener que alabar, alabar en todo momento todas las acciones de Cárdenas del sindicato. Les voy a comentar algo. Desafortunadamente eso es verdad y a la fecha sigue siendo. Todo el comité se dedica a estar vigilando las redes sociales, te dicen a quién seguir, a quién no seguir, a quién bloquear, etcétera, ¿no? Y la otra es de que si no te ven activo en las redes sociales, ellos mismos te llaman. O sea, el mismo Ricardo llamaba por teléfono y me consta, así. Ponían algo en el Facebook, estabas aterrizando y te llamaba Ricardo, oye, ¿por qué pusiste esto? Quítalo. O sea, ¿dónde está la...? Y era comentario así del hotel, ¿no? A lo mejor, ah, el hotel no tiene room service, por dar un ejemplo. Quita eso. El mismo Ricardo te hablaba, ¿no? Si no veían que estabas activo en las redes sociales, Emilio, Quijas, todos ellos, se encargaban de mandarte mensajes, Messenger o a tu WhatsApp, etcétera, de que apoyaras, ¿no? O sea, nadie me lo cuenta. Como a lo que se le llama bots. Control total. Ajá, así es. ¿Y qué pasaba si, digamos, yo ponía un comentario y no lo quitaba o no estaba activo en las redes? ¿Qué les hacen? Ah, pues bueno, ya estás en contra y pues obviamente Ricardo sabemos cómo juega, ¿no? Él juega mucho con los roles. Es la manera de que le pega a la gente, ¿no? Y te quitaba vuelos, este... Y ni siquiera lo hacía él. A todo eso se lo encargaba Emilio. A mí me tocó ver muchas veces, yo estuve en lo de PBS. Yo me di cuenta de muchas cosas, o sea, al momento de yo ir administrando y auditando, me daba cuenta de muchos movimientos. Por eso me quitaron a mí las claves del PBS. Para que yo ya no pudiera ver. Para los que no saben qué es el PBS. ¿Qué es el PBS? El PBS es el sistema que tiene el tripulante para escoger sus vuelos. Ajá. Ahí decide, bueno, quiero esta secuencia, quiero esta, mis intocables en esta fecha. Así. Ese es el PBS. El PBS, llevábamos un control. De hecho, yo tengo todos esos, porque yo lo trabajé. Perdón que se escuche gólatra. No quisiera que se viera así. Pero todo eso lo trabajé yo. Entonces, yo tengo todo lo que son la manera de, este... Las características o la reglamentación de cómo funcionaba, ¿no? Para equilibrar y que todos tuvieran el mismo número de vuelos al año, ¿no? Los antiguos a lo mejor siete largos alcances, los de en medio a lo mejor seis, y los más nuevos a lo mejor cinco. Por dar unos números así al aire. Esto era lograr el equilibrio y que el antiguo pues nunca se viera afectado. Ajá. Eso era lo que se trataba de hacer y de controlar en el PBS. Y cuando estaba yo en la Secretaría del Trabajo, era lo mismo. O sea, yo me la vivía mucho en tripulaciones, ¿no? Porque en ese entonces también estaba una cláusula donde no podían volar dos 2011 en un mismo equipo. Entonces, pues bajaba yo compañeros de vuelo, cancelaba vuelos. Y la prueba está que en la gestión que estuve, pues nunca corrieron a nadie. Y nadie fue a laborales, ¿no? Porque las cosas eran apegadas a contrato. O sea, nunca hubo ningún problema. Ni tanto con Aeroméxico ni con Aeromar. Cosa que ahorita ya permiten todo. Y cuando fue cuando tú dijiste, ¿sabes qué? Estoy harto, ya no quiero hacer esto. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pensaste que te hizo decidir ya no avalar eso? No era que lo avalara. O sea, yo siempre estuve en contra y lo decía. O sea, yo lo comentaba. Había cosas que me enteraba hasta después como de bote pronto. Porque obviamente a mí me empezaron a aislar y no me enteraba ya de muchas cosas. Estaba yo en el departamento de tripulaciones y llegaba Emilio y se encerraba con gente de tripulaciones. Cosa que yo ya no me enteraba qué estaban haciendo o movimientos que hacían. Hasta después que yo podía auditar y empezar a revisar los movimientos. Que tampoco era tan sencillo porque sabía que rascarle. Empezaba a ver las cosas, ¿no? Y decía yo, ¿qué están haciendo con estos movimientos? Y le hablaba yo al mismo Ricardo y le decía, ¿qué onda con esto? No, por eso a mí se me hace muy raro cuando la gente dice, ¡ay, es que Ernesto se ponía abuelos y esto! No, que quede claro que en el sindicato no puedes hacer nada si él no está enterado. Eso es mandato y es ley. O sea, el tipo está enterado de todo. La empresa le copia todos los mails, todo, todo, todo. Cualquier movimiento que hagas, él está enterado. Así es que eso de que digan de que tú hacías, ponías y eso, jamás. El señor estaba enterado de todos los movimientos que se hacían. Pero todo era bajo un régimen de, como dijimos hace rato, de terror laboral o sindical, en este caso. Sí, es correcto, sí. O sea, si tú no hacías las cosas como él quería, te buscaban la manera de quitarte tu trabajo. Esa es su forma de trabajar. Le pasó a muchos compañeros cuando salieron los famosos reportes anónimos. O sea, por Dios, ¿cómo como un reporte anónimo te pueden correr? Pues sí. O sea, sí, lógico. Bueno, es ilógico. Perdón, pero es ilógico. Increíble. Oye, pero a ver, esto de tener más sobrecargos, más gente, era, yo creo, no es una teoría que nosotros tenemos. Era para, pues, darles a Mexicana y ahora sí que callarlos. Y también que fueran, pues, un grupo de personas masivo para las elecciones del 2018. ¿O es nuestra, o estoy muy loca? No, su percepción es correcta. Él, si se fijan, empezó a haber reclutamiento antes de las elecciones, casualmente. Empezaron a haber grupos de sobrecargos, precisamente para avalar la reelección fraudulenta, ¿no? Porque, pues, sabemos que el mismo estatuto te lo marca. Él está jugando con los estatutos a su manera y le hace ver a la gente que él está bien. Y no, o sea, la verdad, está muy claro el estatuto, ¿no? Claro. O sea, la única manera que puedes tú estar y de interino como secretario general es solamente que no haya un secretario general y no tengas, pase un periodo de tres meses. O sea, el estatuto así lo marca el nuevo, el que se modificó. O sea, pero él ya lo maneja a su manera, diciendo que se puede reelegir y bla, 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 etcétera, ¿no? Pero nosotros, bueno, sí elecciones de él dentro del sindicato, pero nosotros tenemos una teoría de las elecciones ya... Elecciones. Elecciones, ¿por eso? No, para presidente. Para presidente, porque todo esto conlleva a que se empezaron a callar voces del tema de mexicana de aviación. Mientras todo esto pasaba de que se llevaban a los sobrecargos, había mentiras de que habían inversionistas falsos para la compra de mexicana de aviación y mentiras en los medios de comunicación. Entonces, nosotros empezamos a ver que todos se empezaron a volcar por el hecho de que les estaban dando trabajo en Aeroméxico, ¿no? A parte de que consideramos también que, por otro lado, estaban incrementando el ingreso de compañeros de Mexicana a Aeroméxico con el fin de minimizar a lo que comentábamos o comentaste de los dos contratos, ¿no? Al hacer más chicos a la gente más antigua, hacer ese grupo más pequeño y poderlos manejar. Sí. ¿O estoy muy mal? No, es... lleva mucho de verdad. O sea, al final de cuentas lo que se está generando son ahorros. Porque es eso. O sea, el contrato B, que así se le llama... Popularmente. Popularmente, gracias. Hablando. Este, exacto. Es generar ahorros, ¿no? Pero tanto se ha mal... se ha denigrado, si lo vemos así. O viciado. Porque, por ejemplo, o viciado, si lo vemos así. Sí. Porque si lo... hace poco yo puse, o sea, ¿de cuándo acá el vuelo a China lo hace radial? Perdón. Y están diciendo, ah, esa es cláusula de largo alcance. Perdón, pero la cláusula de largo alcance no dice eso. O sea, marca los tiempos, marca específicamente todo lo que tiene para que sea un vuelo radial. Exacto. Para que sea un vuelo radial de largo alcance. Claro. Y es una violación... Perdón, pero es una violación contractual. Y si se pactó, ¿en qué momento lo pactaste? No hubo una asamblea diciendo, oigan, se va a hacer el vuelo radial de largo alcance. Lo que pactó con los recesos de 24 horas en Europa. Todo eso, esos tipos de pactos que según esto, en lugar de ayudar a la empresa, está perjudicando al sobrecargo. ¿Por qué? Porque tú mismo estás haciendo que sobre más planta. Claro. Y sobre todo, sí, 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 adelante. Tú mismo estás haciendo que sobre más planta y obviamente, pues, ¿qué es lo que estás haciendo? Que tengas mayor disponibilidad de gente. Y luego se viene lo de la pandemia. O sea, la sobrepoblación se empezó a dar. Las cosas no empezaron a salir a la mejor como ellos querían. Tuvieron problemas con los Max. Entonces, esos aviones, pues, ya no llegaron. Hubo retrasos también en la llegada de los Boeing 787. Entonces, pues, la planta la seguías haciendo grande, pero del lado de la empresa no crecías a la misma proporción. Entonces, ¿qué estaba pasando? Pues, seguía sobrando gente. ¿No? Claro. Al momento, viene lo de la pandemia. Se sigue juntando lo del Max, que no tiene esos aviones. Empiezan a regresar aviones. Pues, ¿qué está pasando? Y tu planta sigue súper inflada. Propones una cosa en una asamblea diciendo cómo vas a rotar, cómo va a ser lo de los recesos en Europa y Asia, etcétera. Sin hacer los números. Porque realmente, perdón, pero no hicieron los números. Uno, las operaciones que había. Dos, los equipos. Y tres, las frecuencias. Entonces, ¿cómo vas a decir, ah, va a rotar la mitad y la mitad? Espérame, pues, los números no te dan porque no tienes la infraestructura. O sea, no tienes ni los aviones, no tienes ya ni las rutas. Este, bajaron frecuencias. Pues, por ende, tus números o lo que tú dijiste, estuvo mal hecho. No hubo una preparación. Pero, acuérdate, vamos por, este, estamos en el 2000. No, pero en 2000. Sí, íbamos por orden, ¿no? Perdón, me fui, me fui. Ajá, sí. Y, este, ¿cómo fue que te, que te corrieron, no? Bueno, yo, eh, se podría decir que hubo, según para ellos, una traición de mi parte. Porque cuando él se reelige, ya de la manera ilegal, pasaron sus dos reelecciones. Yo ya no me lanzo para ningún puesto porque no me iban a dar los tiempos. Y yo decido, eh, pues, ser candidato a la Secretaría General. Ajá. O sea, y ahí fue como para él una traición o, no lo sé, cuando a final de cuentas era mi derecho. Así como él tuvo el derecho de reelegirse, mal hecho, pero también era mi derecho participar, ¿no? Y ahí fue como el rompimiento al 100. De por sí, de inicio, sí me gustaría decirlo, a mí me fue a reclamar a la sala de reservas que por qué estaba hablando de él. ¿No? Cuando apenas íbamos a candidatearnos yo para la Secretaría del Trabajo y él para la Secretaría General. Y se lo dije de frente. Llegó como con su cégito de 10 personas. Y le dije, a ver, a mí no me vengas a amenazar. Punto número uno. Y le dije, y punto número dos, a la que le tienes que dar explicaciones a la gente, no a mí. Porque la gente es la que está diciendo que tú jugabas con los roles cuando estabas en la delegación. Que quitabas y ponías roles y vendías y digo, a mí no me consta, porque yo ni siquiera entraba. Pero hay gente que lo está diciendo. Le digo, es con la que debes de hablar. Y si lo están diciendo es porque, pues, algo hiciste. Lo recuerdo clarito fue en la sala de reservas. Eso no se me olvida. Entonces, nuestro trabajo siempre fue cordial. O sea, yo me dedicaba a hacer mi chamba, él a lo suyo. Pero, a veces no me llevaban a reuniones por lo mismo. Porque no era yo de su entera confianza. Exacto. Porque si yo no estaba de acuerdo, yo le decía las cosas. Le decía, a ver, espérame, yo no estoy de acuerdo con eso. No. O sea, creo que un cuanto mucho autoritario, ¿no? Sus gestiones. Ah, sí, siempre. Él siempre ha sido así, ¿eh? Tiene que ser su palabra. Si no, estás mal. Y yo, por ejemplo, cuando yo no estaba de acuerdo, es más, en una asamblea, y se los voy a comentar, aprovechando. Estábamos y dice, es que los números que hizo nuestro financiero en la canción, y yo me acerqué y le dije, ¿cuál financiero? Le digo, no hay ningún financiero. El que hizo los números fui yo. Y le digo, y si no dices que hice los números, yo agarro, me paro y sigues tú con tu asamblea. Y reviró y corrigió a su manera. El financiero y Ernesto fueron los que hicieron los números. O sea, me hubieran pagado a mí lo del financiero. Pues sí. Digo, para ser exactos, ¿no? O sea, así todas sus mentiras, ¿no? Y obviamente sus asambleas amañadas, bajando gente, obviamente a su favor, les quitaban vuelos, les justificaba faltas. Así, así, así se conduce. Ha estado manejando el sindicato ya durante tres, seis, como ocho años, ¿no? Nueve, ¿no? Nueve, bueno, nueve años. Sí, se ha elegido, ¿cuántas veces? Como todo un cacique, ¿no? Cuatro, lleva cuatro, ¿no? Cuatro veces. Esto repercute, yo siempre lo he dicho, repercute hasta la salud de los sobrecargos que estuvieron o que están haciendo, como tú dices, vuelos a Europa, China, ida y vuelta. Esto repercute en la salud de los sobrecargos, más si son personas que ya no son de 20, ¿sí? Un trabajo como este, a todos nuestros seguidores, es muy, muy desgastante y, pues, toda esta presión laboral, este terrorismo laboral, pues, encaja en los sobrecargos y, pues, hasta en los pasajeros, ¿verdad? Te voy a comentar algo, digo, aprovechando que estás tocando este tema. Tuvieron una reunión con la empresa y se tomó la decisión de que todos los que tenían visa china los iban a sacar del esquema de rotación, precisamente para que hicieran esos vuelos. Eso está fresco, lo van a ver poquito. O sea que no todos tienen la visa china. No, no todos tienen la visa china, pero como necesitan hacer ese tipo de vuelos, que al final, ¿y saben cuánto les dan? 80 dólares por ese vuelo, en viáticos. O sea, no te están pagando ni los tecolote, te pagan un, creo que un tecolote cuando son dos. O sea, son violaciones impresionantes, ¿no? O sea, digo, desafortunadamente ni lo que sacas en ese vuelo te va a dar para poder tratarte después médicamente. Claro. Honestamente. Porque, digo, yo, y se lo dije, cuando me mandan a Searol para lo de la Boeing, el que iba a llegar el 187, le mandé un estudio. Las camas para los sobrecargos costaban un millón cuatrocientos mil dólares. Le hice el ejercicio de los asientos, ¿en cuánto tiempo se recuperaría el que nos pusieran las camas? Nunca lo peleó. Y el ejercicio ahí se quedó, pues, en el limbo. O sea, descansaban en ese vuelo en un asiento de pasajeros. Sí, y aparte al lado del baño. Ah, mira. O sea, realmente no descansas. Pues no. No descansas. Pero, bueno, o sea, vuelvo a lo mismo. Bueno, parte de esta platica está dirigida precisamente a eso, ¿sí? A evidenciar este tipo de manejos de parte de Ricardo del Valle, que ya son muchos años. Y desgraciadamente aquí la situación es muy trágica. Porque como ha jugado con el trabajo de la gente, con el trabajo de los compañeros sobrecargos, todos están súper temerosos de perder su chamba. Sí. Pero, ¿qué está pasando actualmente? Está, están, están. Perdón que ahí te... Perdón que te interrumpa ahí, René. Eh, ¿qué más temeroso puedes estar de perder tu chamba si, digo, va a haber recorte? Pues lastimosamente va a haber recorte. O sea, el destino te va a alcanzar en algún momento. Sí, pero a lo que me refiero es a que, o sea, estoy seguro que no hay más de dos o tres que puedan estar hablando como tú, abiertamente. Y porque ya son, aunque sepan que van a perder la chamba. Ah, sí. Porque los conocemos y porque les hemos preguntado si quieren hablar y no quieren ni poner un tuit, nada. No, y es, y es entendible, ¿no? Porque, pues, digo, también la época no está de que hay sales y encuentras trabajo muy rápido, ¿no? O sea, la verdad. O sea, eso, eso es un hecho, ¿no? A mí me, cuando me, me corren de Aeroméxico, injustificadamente, a mí me, me corren por un supuesto robo, de que yo me robé dinero del Duty Free, la canción. La demanda, la demanda, o sea, me río. O sea, según mis robos son de un dólar, cinco dólares, tres dólares, que pueden ser los de las comisiones, que es lo que le das a los chavos. Claro. O cambios, así. O sea, eso, eso es mi robo. Un dólar, tres dólares. También, o sea, y, 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 ¿saben qué es lo importante y lo padre de esto? Este, les, yo mandé correos de todas las anomalías que había visto en el Duty Free. Sí. Todas. O sea, se mandaron correos a jefatura, se mandaron correos a, al mismo Duty Free, todo eso se hizo. O sea, y, y casualmente también el Duty Free ya no trabaja en Aeroméxico, no entiendo. A ver, ahorita que dices de lo de robo, nosotros tenemos entendido de que hay, hay pruebas de que el sindicato, bueno, en este caso los sindicatos, reciben una cantidad millonaria mes con mes, que de hecho le, le tocaba a los empleados, empleados de Mexicana de Aviación, los que estábamos damnificados, como dijo el presidente Andrés Manuel esta vez, este, ese dinero, ¿tú lo viste? ¿Tú viste que, eh, que ese dinero llegaba al sindicato de parte de Mexicana, al sindicato de... ¿A dónde te refieres? Del MRO, ¿sí? No, nunca lo vi. ¿Nunca? Nunca lo vi. No. Ahí yo soy honesto, nunca lo vi. Y supiste que estuviera... Que hubo... Porque supuestamente en el fideicomiso, en el fideicomiso que se creó, los tres sindicatos, por lo menos, y los empleados de confianza, iban a recibir una cierta cantidad, y se supone que se reciben alrededor de 5 millones de pesos mensuales. No, yo nunca vi eso. Nunca, nunca lo vi. Pero si no... Sí, supe, sí supe que había fideicomiso, supe que alguien fondeaba y se repartía. O sea, iban, iban, este, sobrecargos por, por ese dinero, ¿no? No. Porque había, había una lista. Hasta ahí es lo que yo sabía. Ah, mira, o sea, ¿había sobrecargos que iban por dinero? Sí, sí, les pagaban creo que con cheque. Sí, claro. ¡Guau! Mira, pues eso nosotros no lo sabíamos. Ah, pues yo sí lo llegué a ver. Ok. Pues a lo mejor es parte de lo que te estamos diciendo. A lo mejor era para uno, sino para otros, ¿no? Es que precisamente volvieron a sacar en lo mismo. ¿Quién iba de parte de ASA de México? Pues sus consentidos de Ricardo. Es que, es que, bueno, Ricardo siempre se ha manejado de esa manera. O sea, ¿qué es lo que le gusta? Que lo alaben en las redes, que lo alude. Simplemente, cuando yo saqué hace poquito un post y lo puse hasta de forma sarcástica. Dije, ah, ya van a empezar a poner este, te amo Ricardo. Y justo despuesito se inundó el face con, yo con Ricardo. Hasta parecía propaganda política. Sí, no. Y la verdad, pues, ¿el qué? O sea, ahora resulta que hay que darle las gracias a él por el empleo. El empleo te lo está dando Aeroméxico. Aeroméxico es tu contratadora. Aeroméxico es el que te paga, no te paga el sindicato. No, y al contrario. El sindicato te deduce un chorro de cosas. Como los seguros, que, pues, bueno, que no han entregado ni la póliza. No saben ni cuánto te están descontando. Los sindicales. No, la cuota sindical, que el fondo de resistencia. No sé si todavía le estén descontando lo de la ayuda de Aeromar. O sea, y ellos ganando sus 40 mil pesos sin ningún problema. Simplemente hay una delegación de mexicana que está cobrando. Y sabemos que el monumento es la ayuda, si lo vemos así, por los viáticos que no generas por estar abajo. Mexicana tiene un rato no volando. Y la persona que está en la delegación, que es Víctor, está cobrando 40 mil pesos. Bueno, pues, hasta así yo me lanzo. No hace nada. ¿A poco? Y aparte de maltratar a los compañeros cuando van y preguntan. O sea, estamos de mal en peor, ¿no? Me voy a lanzar en el próximo periodo. Pues yo creo que deberías. Pues ahí te ganas 40 mil pesos, la verdad. Claro. No, no. Bien. Entonces, demandas y luego... Mi demanda sigue en curso. Lleva su proceso legal. Ahí va. Este, obviamente, se retrasó un poquito por lo del COVID. Ya ven que cerraron juzgados, etcétera. Entonces, bueno, yo sigo en mi papel porque, pues, la verdad, sí fue una injusticia. Y la prueba está en que si robas, pues, ¿qué? ¿Qué es lo que procede, no? Pues, está la policía, te llevan a la cárcel, 20 mil cosas, ¿no? No te dice la empresa. Demanda o, digo, firma tu renuncia o demanda. A ver, espérame. Pues, si estás diciendo que robé, dame las pruebas, líquidame. O sea, ¿qué onda? No te dicen ese tipo de cosas. Ahora, he trabajado en otros hoteles. He trabajado en la hotelería. Este, y en todos lados me han pedido los antecedentes penales. No tengo ningún problema. Claro. Sí, o sea, no quisieron judicializarlo. No quisieron judicializarlo. No, pues, es que no tenía ni armas ni argumentos. O sea, no había nada. O sea, si era un 4 de Ricardo, mejor me hubiera puesto, no sé, acoso o algo así. Sería más creíble, ¿no? Digo. Ahora, el que debió de haber, haber demandado, se supone que era para defenderte tu sindicato, ¿no? Ah, sí, pero, pues, este, la verdad, yo no tomé esa opción, precisamente porque no hay relación. Y luego, pues, el que está ahí es Emilio Caro, que no sabe ni el contrato, perdón. Pero me tocó discutir con él varias veces cuando estaba conmigo ayudándome en lo del PBS y todo eso, porque decía unas interpretaciones impresionantes de que hiciéramos algunos vuelos radiales cuando le digo, ¡ay, cállate! Eso no se lo tienes que decir a la empresa. O sea, ¿de qué lado estás? O sea, perdón, pero el tipo no sabe. Es más, no sabe ni usar una computadora. Perdón. Le tuve que enseñar hasta eso. Perdón que lo diga. No, no, está grave esto. Bueno, y, este, pasándonos ya al tema más concreto de los mil sobrecargos que pretenden recortar. ¿Qué opinas de eso? Yo hice unos números, trabajé unos números, y para mí eran alrededor de unos 1,300 aproximadamente, ¿no? ¿De 2,700? La que manejan ahorita en el padrón, que también el padrón está súper inflado, porque no puedes tener a una gente que, bueno, los de mexicana, y que ya están volando en Aeroméxico, los tienes repetidos cuando es una sola persona. Si no, pues estarían clonados o serían gemelos, ¿no? O sea, eso es ilógico, pero bueno, son sus números hechizos y patitos. Por los números, por los equipos y por las frecuencias, más o menos yo hice esos números, y por la cantidad de sobrecargos que necesitas para que vuele cada equipo, ¿no? Aproximadamente son por el 7,37, que debería de volar con 5, pero vuela con 4, son aproximadamente 3 tripulaciones y media, si lo vemos así. ¿Por qué? Pues incapacidades, frecuencias, pero ahorita casi todo es radial. Casi no hay pernoctas, ¿no? Entonces los números me daban a mí más o menos eso, unos 1,300. ¿Que salieron 1,000? ¡Qué bueno! Pues son menos, ¿no? Qué padre que van a ser menos compañeros los que a lo mejor les va a tocar que los liquiden, ¿no? ¿Cómo lo veo? Es esta... Yo lo platiqué también con una persona y dije, bueno, el esquema de negocios, sí entiendo de Aeroméxico, es el negocio, es el estatus, es todo eso. Pero creo que también en este momento deberían de bajarse un poco a las tarifas, porque siguen estando muy caras, ¿no? Las tarifas siguen estando muy elevadas. Y tú ves los vuelos de... Claro. Ves los vuelos de Volaris, ves los vuelos de Viva, y ellos no han tenido esos problemas. ¿Sí me explico? O sea, hay que ajustar también un poco ahí el cinturón para que los vuelos vayan llenos. Ahora, también te das cuenta de muchas cosas. Digo, yo no estoy... Yo lo veo de fuera, ¿no? O sea, no soy ni financiero, ni el empresario. Yo estoy en Administración de Empresas. Pero te das cuenta también, ¿no? Mandas un avión pequeño cuando tu competencia está mandando un avión más grande. ¿No? Entonces, ahí es donde dices... No entiendo. No entiendo a veces los números. Pero, digo, yo así lo percibo. No soy un experto, pero, pues, por lo que estuve adentro y más o menos veía las cosas, y decía, pues, se pueden hacer algunas cosas, ¿no? Pues, mira, por lo visto, perdón. Por lo visto, lo que estamos viendo es que le salió el tiro por la culata, ¿no? Tanto a Aeroméxico como a Ricardo. Que empezaron a meter y a meter y a meter y a meter gente para abaratar el empleado. Exactamente. El A casi no volaba, a pesar de que está la cláusula de garantía. Para que posteriormente se viniera el segundo paso, que era, era, este, tumbar a los, a los del contrato A. Así lo entiendo yo. Sí, es correcto. Entonces, ahorita ya se pusieron, pues, este, muy diferentes las cuestiones, ¿no? Sí, además, como comentas, o sea, están dando más o menos ese número de los mil, porque tampoco te puedes deshacer de la mitad de la planta, porque la mitad de tu planta son Bs. ¿Y qué te van a quedar? Puros A's. Pues, sí. O sea, y usando la lógica, bueno, pues, puedes seguir jugando con la rotación. Supervisores. Claro. Exactamente, y, pues, los A's los vas a seguir teniendo, volando con pocas horas, etcétera, 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 ¿no? Te digo, a mí es algo que se me hace, pues, delicado, a final de cuentas, y más por de la circular que sacó. ¿De cuándo acá una empresa pide rotación? Una empresa nunca te pide que rote tu gente. Te pide cabezas. Siempre pide liquidaciones y ajustes a operación. No te pide rotación. Perdón, pero eso ya se lo agregaron ellos. O sea, digo, yo en el trabajo donde estaba no me dijeron, ay, vas a rotar. O sea, sorry, sobras. Así. Y sobras porque está baja la ocupación, la pandemia, etcétera. Ok, se entiende. Oye, pero nunca les dijeron la verdad. Les dieron, ahora sí, que atole con el dedo diciéndoles que no iba a pasar nada, que iban a ser tres meses los que iban a estar descansando, y que no se iba a correr a nadie. Porque nosotros escuchamos a Andrés Conesa, que lo dijo en entrevistas. No se va a correr a nadie. ¿Sí? Entonces, eso es también otra pregunta que yo te quiero hacer. Este, ya ahorita en este momento, ¿crees que las personas, los trabajadores que están, que no están de acuerdo en lo que están pasando, pudieran demandar, aunque firmaron ahí que estaban de acuerdo? O sea, es que lo que les mintieron, porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hizo muchísimas conferencias a través de la licenciada alcalde diciendo que la empresa era, ahora sí, como obligación moral, pues ayudar a los trabajadores en esta pandemia. Y ellos vieron todo su sueldo y nada más han vivido todos estos meses con vales de despensa. Y no nada más los sobrecargos, sino todos los empleados de Aeroméxico. Tierra, los pilotos se bajaron los sueldos. Así es. Entonces, ¿cuántos de los empleados estarían dispuestos a hacer una demanda a las instancias que corresponden por esto de que les mintieron? Mira, yo en este caso, digo también, la ley ahí, la Ley Federal del Trabajo también tiene ahí un apartado donde, pues, la empresa, para que puedan sobrevivir, también se tiene que ajustar a las plantillas. Y si en este caso se demuestra que tu plantilla está sobrada, pues obviamente tienes que recortar, porque vas a llegar al momento que ya tienes pérdida, ¿no? Y no nada más en la aviación, en todas las empresas. O sea, mientras tú justifiques como empleado, no, más bien como dueño o como patrón que estás teniendo pérdida por exceso de y justificas el por qué estás recortando, no tienes ningún problema. O sea, eso sí, siempre y cuando liquides conforme a la ley, ¿no? Si no liquidas conforme a la ley, entonces sí puede haber demandas, ¿no? O sea, eso sí es muy claro, ¿no? Pero si tú le quitas conforme a la ley y justificando el por qué, no tienes ningún problema. Ahí sí, sorry. Ernesto, mira, estamos ya al filo del tiempo, ya ves que aquí en Zoom, es por periodos cortos de sesiones. Pero podemos hacer un segundo video. Claro, podemos hacer un segundo video, no sé si tengas tiempo. Sí, no tengo problema, claro, con gusto. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Si se corta, iniciamos otra sesión, ¿qué te parece? Sí, sí, sí. Yo quisiera preguntarte también, por otro lado, ¿tienes el dato de cuántos aviones exactamente o más o menos van a estar volando en Aeroméxico? Sí, sí lo tengo en algún lado, pero tendría que salirme de la cámara para buscarlo. Bueno, pero más o menos que te acuerdes, aprox. Bueno, solo sé que, creo que, no recuerdo si se van 3 o 4 o 787, todos los 737 se quedan y se iban casi todos los de Connect. ¡Guau! Sí, por ahí hice los números, porque de ahí saqué los números, pero no los traigo ahorita aquí a la mano. ¿Cuántos aviones quedan? ¿Mándeme? ¿Cuántos aviones propios de Aeroméxico quedan? Ese sí no tengo el dato, la verdad, mentiría. Sé que son pocos, pero sí, no, no, casi todos la dicen, todos los rentan. Sí. ¿Ahora? Sí tienen unos propios, pero no sé cuántos. Al interior de la empresa, tú que dices que tienes todavía contactos con los compañeros. Sí. ¿Qué se escucha, qué se sabe acerca del lechero Tricio y con esa? La gente no está tanto en descontento con su empresa, la verdad. La gente está más descontenta con el sindicato, por la falta de transparencia, porque quedaron en mandar listas para rotar, nunca llegaron. Bajaron los convenios y todo de las iPads, ¿para qué? Para que no te enteraras, ¿no? Yo los tengo. O sea, me los mandan, ¿no? Para que los vean, los revise, bueno, los analice, ¿no? Y ya doy mis opiniones, digo, ah, pues yo puedo ver esto, creo que puedo ir por aquí, etcétera, ¿no? Eso es lo que le molesta a la gente, la falta de transparencia, la falta de comunicación. Y yo se lo dije en su momento a Ricardo, es que tú hablas ya que tienes los dedos atorados en la puerta. Si tú le platicaras a la gente cómo van las cosas, cómo está esto, la gente lo entendería, ¿no? Que si le dices de repente, pues ya le echaste una cubetada de agua fría que te va a mover, ¿no? En su momento yo eso se lo platiqué. O sea, aquí es comunicación, ¿no? Son ese tipo de cosas. Y la gente es lo que está molesta, ¿no? Que no hay una transparencia. Sí, no hay transparencia, pero aparte, como dicen por ahí, pero nadie dice nada. Y nadie hace... Lo vemos a lo mismo, por el miedo que le tienen a... A Ricardo. A Ricardo y a toda su gente que tiene alrededor. ¿No? Y que obviamente son los beneficiados. Ahí están las tripulaciones que se fue a Tel Aviv y luego regresan y le toca a otra Europa cuando hay gente que lleva rotando cuatro meses y no se ha trepado un avión. ¿No? Y luego te dan tu rol y no te toca ni siquiera un largo alcance. O sea, entonces, ¿dónde está la equidad? ¿Dónde está la supervisión, ¿no? De la comisión de roles o el que está viendo los roles. ¿Dónde está el equilibrio? No lo hay. Oye, mira... Eso es a lo que a la gente le molesta. Claro. Vi por ahí un comunicado de Ricardo, creo, que van a hacer una asamblea virtual. Se supone que es una asamblea genera... ¿Cómo se dice esta asamblea? Extraordinaria. Extraordinaria, pero es general. Entonces, ahí hasta nosotros como... Nosotros todavía somos agremiados. Agremiados. ¿Se supone que tenemos derecho a participar en esa asamblea? Es correcto. Deberíamos de estar y ver... ¿Cómo puedo yo ingresar a esa asamblea virtualmente? No lo sé. Solamente tengo entendido que creo que les van a mandar la liga de... A las iPads, a los correos, para que puedan ingresar. Es la única manera que según esto es como lo van a hacer. Ah, o sea, tendría que entonces que decirle... Hablarle a Quijas, a mi queridísima Quijas. Y decirle, oye Quijas, ¿me vas a mandar el correo con la liga para poder entrar? Exactamente. O a Víctor Núñez, ¿no? Que es el de Mexicana. Claro. Mira, ok. Pero... Ese debería de ser el deber ser. ¿Víctor Núñez es ese? ¿Víctor el chaparrito? ¿El morenito? Sí. ¿Cuál es? El que era... Bueno, no sé si sigue siendo cuñado de Barrales, o primo de Barrales. No sé. Alejandra Barrales. Ajá. Pues ven todo lo que se suscitó, ¿no? O sea, el sindicato se hizo casi casi la casa de campaña de Alejandra. Pierde a Alejandra. Ricardo la hace... Bueno, se ve que la hace a un lado y ahora se junta con Leti Varela. Porque pues Varela es de Morena. Y ahí anda el muchacho tratando de conseguir algo, pero... Pues así no creo que logre nada, la verdad. ¿Quiere ser diputado? Diputado. Uy, apuesto doble a nada que nunca va a llegar. O sea, perdón, pero bueno, así pasan las cosas. Ajá. Pues sí. No tiene el temple, no tiene el porte. Es muy inseguro. En fin, ¿qué les puedo yo decir, no? Además de la preparación. No tiene la preparación. Yo a Ricardo del Valle lo conozco desde que estaba en conflictos y donde en una ocasión tuve una situación y lo único que me pudo decir y ayudar me dijo, ¿sabes qué, René? Pues mejor firma tu renuncia. Digo, ah, sí, cómo no, voy a firmar mi renuncia. Imagínate, alguien que se supone que es del sindicato que te tiene que ayudar y te quiere que te entreguen charolas de plata. También, también se fotografía mucho, lo hemos visto con. Ah, sí, con la del Manuel. Con la licenciada alcalde. Con el alcalde. Bueno. ¿Es su amiga? ¿Es su amiga? Yo no sé si sea su amiga. La verdad, esa parte no lo sé, mentiría. Lo que sí sé y saben todos ustedes es que el licenciado alcalde, que es el abogado de ASA, pues es su papá. Entonces, por ende, pues tiene la facilidad de que se pueda tomar las fotos. Quiero pensar. ¿No? Si es su amiga o no, esa parte no la sé. ¿No? Ahí sí yo mentiría si dijera sí, sí, no, no lo sé. Yo lo único que sé es que alcalde, pues es el papá de, por ahora sí que, de Luisa y pues es lo único. Y pues alcalde es el abogado o el, sí, o el asesor legal de ASA. Oye, y hay una, hay dos, ¿tú ibas a preguntar algo? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué futuro le ves a este asunto de Aeroméxico? Yo le veo un futuro como todos. O sea, va a empezar a despuntar porque es normal. Es una empresa, la verdad, grande, sólida, tiene mucha gente accionista y de mucho valor, capital humano. Compañeros tanto de sobrecargos, pilotos, de tierra, la gente que está adentro en oficinas. O sea, tiene, tiene mucho, mucho capital humano, muy bueno. Y a final de cuentas le tocó un bache muy, muy fuerte, ¿no? Si lo vemos así. Sí hay que, para mí, para mí, Ernesto, como lo veo yo afuera, sí habrá que hacer algunos reajustes. A lo mejor algunos planes de mercadotecnia. Para poder, quizás, no competir con las de bajo costo, pero que puedas empezar a jalar a la gente. Porque, pues, obviamente, también mucha gente se quedó, a lo mejor la clase media se fue para abajo, la baja se fue más abajo. Y si antes podías volar por Aeroméxico, pues ahora tendrás que viajar por Volaris. Y si viajabas por Interjet o Volaris, pues ahora te vas por Viva Aerobús. Entonces, tratar de redireccionar todo ese mercado, crear alianzas con las empresas, para tarifas, etcétera. Y si, para mí, si logran controlar el flujo o el gasto que están teniendo ahorita innecesario, perdón, con sobrecargos, con a lo mejor otros departamentos, por el excedente de planta, etcétera. Puede salir, porque, pues, ok, tú estás pagando una cuota sindical, un seguro social, seguro de gastos médicos, a alguien que no te está haciendo productivo ese mes. Y si lo sumas por la cantidad de compañeros que no están volando ese mes, pues te da alrededor de qué podrían ser 8, 10 millones yéndome barato. Que estás pagándole a alguien que no te está haciendo productivo, pues creo que ninguna empresa hace algo así. Se va a llegar el momento que se te va a vaciar el cochinito, que creo que ya está llegando ese momento. Sí, oye, la pregunta ahora sí, que Aeroméxico, Aeroméxico, porque lo hemos dicho muchas veces, agandalla las rutas, los slots de Mexicana de Aviación, por ser la que tiene los certificados, tú que volabas todavía en el 2017, tú viste, ¿qué es lo que aparece en los despachos? ¿Aparece el nombre de Mexicana o aparece Aeroméxico? No, aparecía Aeroméxico. Aparece. Ajá. Esa parte de los slots y todo, creo que los más beneficiados no fue, a lo mejor sí de inicio fueron casi todas, ¿no? Porque se reconfiguraron aviones, se metieron más asientos, etcétera. Pero se fue como acomodando el mercado, si se dieron cuenta. La zona del Pacífico, el área de Los Ángeles, toda esa área Pacífico, la tomó Volaris, si se dieron cuenta. Más o menos así fue como se fueron acomodando. Bueno, el área del este la empezó a tomar más Interjet, Nueva York, algunas rutas de Canadá, Cancún. La que empezó a volar hacia abajo fue Interjet. Entonces, a lo mejor sí podría decir que Aeroméxico tomó una o dos, ¿no? Venezuela, por ejemplo, Caracas, en su momento. Pero creo que las más beneficiadas fueron esas dos, la de Interjet y Volaris, que fueron las que tomaron ahí, se podría decir, el mayor, la mayor cantidad de slots. O sea, fue como... Porque Aeroméxico tenía casi todo ya definido, si lo vemos así. Fue como decir, no, está muy complicado esto, lo tomamos por necesidad. Nunca hubo... Porque esto sigue siendo de Mexicana, el agandalle, nosotros le decimos el agandalle. A las de América, también ahorita vimos un problema con Aeroméxpress, que ya no es Aeroméxpress, ahora ya es Borderless Cargo, de parte de Aeroméxico. Pero no hay nada de compra, no hay nada de renta, ¿no? Este, edificios que en los que está Aeroméxico y que son de Mexicana, este, es ahora sí que, pues, una agandalle, porque... ¿Y qué es lo que hacen los abogados? Que tú dices, como por ejemplo, el papá de Luisa, alcalde, ¿lo dan así nada más? O qué onda, o sea, es mucho dinero que, pues, que recibe Aeroméxico y que Mexicana de verdad está como en la basura. Pues yo lo que llegué a ver era, muchas veces, se conjuntaban los sindicatos, en este caso, Tierra, Pilotos y nosotros, y mandaban a los abogados y un representante por cada organización sindical para tocar los temas, ir con el síndico. En ese entonces, se platicaban, pues, que les platico cuando recién pasó lo de Mexicana, ¿no? De que ya hay inversionista, de que hay otro posible, etcétera. Sí se acudía con regularidad, a mí me tocó asistir a dos o tres de esas juntas, este, pero como que el tema se fue apagando y se fue empleando. Yo no sé, a mi parecer así lo vi. Tan es así que veo más movimiento por parte de ASPA y de Santas, que es de Tierra, en las actividades en relación a lo de Mexicana. Perdón, pero ASA, pues, la presencia podría decir que es nula, ¿no? No, es que es el reflejo simplemente de la manera de trabajar de Ricardo, ¿no? Así es. No es otra cosa. Y bueno, para ir cerrando ya este video, yo quisiera nada más hacerte una pregunta, a ver cómo te cae. Bueno, ¿qué piensas del posible, ya sabes, esto es Radiopasillo, eh, acuérdate, ¿qué piensas del posible regreso de Mexicana de Avisión? Pues si se da, qué padre. La verdad sería, guau, yo sería algo que vería con muy buenos ojos, porque es una competencia más. Y digo, yo amo el Caballero Águila porque fue el que me dio trabajo, pero también voy a ser muy honesto. Bueno, yo de inicio quería entrar a Mexicana y me rechazaron, ¿no? O sea, me batearon. Y me encantaba por los aviones, ¿no? A mí me gustaba mucho el Airbus, ¿no? Pero bueno, a mí me batearon, etcétera, y por ende, si el destino, estuve en Aeroméxico. Pero lo que sí puedo decirles es que a mí me daría muchísimo gusto que regresara, la verdad. Porque lo veo también con los compañeros, ¿no? O sea, al final de cuentas fue tu escuela, ¿no? Ahí te hiciste. Y pues es como, no lo sé, el que puedas regresar a, o simplemente con el hecho de ver pasar el avión y que diga Mexicana, guau. Creo que, bueno, a mí me daría mucho gusto, la verdad. Estaría padrísimo. ¿Con qué quieres cerrar, Paulina? Pues sí, es una ilusión, una ilusión de mucha gente a nuestro canal, a nuestras páginas de Facebook, en el Twitter. Ahorita que estamos muy aplicados ahí, porque ya tenemos seguidores de todo tipo, que alguna vez nos dicen, yo cuando era niño volaba en Mexicana, y este, y también hablan de Aeroméxico como si fueran dos hermanitas que se pararon. Eso es que dirán. Y este, y pues dicen, ¿cómo es posible que esté pasando esto en la aviación? ¿Sí? Entonces, dicen por ahí, ¿no? Hasta una de nuestras compañeras dice, Mexicana va a volar nada más con una firma presidencial. Y es un sueño que nos ha transmitido. Y a veces René dice, ¿cómo crees así, no? Pero dicen que todo, todo puede pasar. Sí, todo puede pasar. A 10 años, a 10 años, este, es una, es un dolor, y te lo digo sinceramente, es un dolor. Que tanto que hemos vivido en este, en esta debacle de Mexicana de Aviación, y que ahora, que ahora esté sucediendo con Aeroméxico, porque quieren hacer creer que es lo mismo, y no es lo mismo. No, es una situación totalmente diferente. Mexicana, mexicana fue un fraude, fue un robo. O sea, la verdad, fueron unos malos empresarios, o sea, coludidos con gobierno. Eso fue, en este caso, es una pandemia. O sea, son temas totalmente distintos. No, no va uno con el otro, ¿no? En ese entonces también era más el asunto, si lo vemos así, simplemente cuando fue lo de tenedor acá, que te lo vendo creo que por un dólar o 10 dólares, algo así, dices, a ver, ¿de qué estás hablando? O sea, es una broma o de qué se trata, ¿no? Pero bueno, todo venía orquestado por el gobierno, ¿no? Iba a ser una u otra. Así, en este caso, yo veo que la afectación, pues, es general, ¿no? ¿Por qué? Porque le está pegando a la aviación, no nada más en México, sabemos que es mundial. ¿Cuántos empleos Emirates está recortando gente? American Airlines, United acaba de sacar un comunicado. British, Delta misma, ¿no? Es más, Delta dijo, ahorita no voy a meter las manos en México por Aeroméxico. Y, pues, es entendible, ¿no? Pues, primero rescatas acá y luego ya ves cómo ayudas allá. Este, o sea, no es un mal en ese momento, ¿no? Como pasó con Mexicana que fue sobres. La aviación estaba bien a nivel mundial, no estábamos tan mal, ¿no? En este caso, pues, si es general y sobrevivirá el que administre sus recursos de una manera óptima. Y no se descapitalice o no tire el dinero, si lo vemos así. Porque a lo mejor habrá rutas que tenías que, no te costeaban, pero la podías soportar con otra, etcétera. Pero ahorita sí dices, sorry, no, ni la meto, ¿no? Porque no me da y la otra no me da para soportar, ¿no? Entonces, ahí es cuando tiene que verse, pues, el criterio de operación de las empresas al máximo y optimizarlo, ¿no? Si a lo mejor tenías cinco frecuencias al día, pues, haces dos y mandas un avión grande. Uno en la mañana y uno en la noche, ¿no? Y quitas las otras tres en lugar de mandar cinco medianitos. Ya es jugar y ver niveles de ocupación. Ya son otros factores, ¿no? Pero que están afectando a todos por igual. Ese es mi punto de ver las cosas ahorita, ¿no? Oye, antes, perdóname, déjame. No hemos mencionado, ¿qué piensa la gente, tus amigos, tus compañeros de Aeroméxico, acerca del nuevo aeropuerto de Santa Lucía? Bueno, muchos no están de acuerdo, otros están de acuerdo. Yo lo veo más como tema político, muchos es como, ay, me gusta Obrador, bueno, pues, me inclino que sí está bien, otros que no, porque no soy de Obrador. Pero operacionalmente, pues, no te daría, ¿no? Por las conexiones, y lo digo por todas las aerolíneas, ¿eh? No nada más por Aeroméxico. Por tema de conexiones sería muy difícil hacer a lo mejor una conexión de que llegas a este y cómo te trasladas a Santa Lucía, ¿no? Santa Lucía tampoco está muy cerca. Entonces, aquí yo lo que haría es que cada empresa diga, pues, yo me quedo con este, yo opero de este, yo opero de este, ¿no? O sea, es algo que se me ocurre, ¿no? Y a lo mejor una, pues, mixta. Porque operacionalmente yo lo veo muy complicado para todas, a nivel conexión. Lo que se dice en medios de, ahora sí que en medios de Andrés Manuel, del presidente, medios de izquierda, mencionan que Santa Lucía, Aeroméxico no quiere estar en Santa Lucía, porque este señor Tricio siempre ha estado en contra de Andrés Manuel. O sea, no estaría Aeroméxico en Santa Lucía porque es el proyecto de Andrés Manuel. Así que se quedarían en el ICM. Bueno, digo, yo, mi punto de vista, a lo mejor no es porque me caigas bien o me caigas mal, sino vuelvo a lo mismo. Operacionalmente, pues, no, no te da. O sea, no, por el nivel de conexiones y todo, está, está complicado. A menos de que haya algún tren o, o una manera de que tú te puedas desplazar de la terminal, este, donde estás, que el ICM a Santa Lucía y que sea rápido y que no falle, ¿no? Si simplemente cuántas veces falla el trenecito de la terminal 1, la terminal 2, y cómo te mueves y vas a una conexión, ¿no? Ahí está un ejemplo muy claro, ¿no? Claro. Pues mira, creo que Ernesto Pérez, eres Pérez Pérez, ¿no? Sí, es correcto. Sí, Ernesto Pérez Pérez, compañero de Aeroméxico. Este, pues, hay todavía muchas cosas en el tintero, pero por cuestiones de tiempo para la grabación, vamos a dejarlo por este día aquí, esperando que nos hagas el favor de platicar con nosotros en una nueva ocasión. ¿Qué te parece? Cuando gusten, cuando gusten, es un placer. Me gusta, digo, la aviación, saben que me apasiona y todavía volteo al cielo cuando pasa un avión, ¿no? Y sé que a final de cuentas se va a hacer justicia y voy a regresar a donde me gusta estar. Claro. De eso no me cabe la menor duda, ¿no? Y bueno, no pasa nada, ¿no? Para el momento hay que seguir echándole ganas y hacia adelante. Así es, esperemos que sea pronto. Igual nosotros, ¿eh? No creas que no, vemos un avión y también estamos ahí. Sí, es divertido y es muy padre, la verdad. Pues sí, si quieres que las personas van a estar comentando mucho este video. Así que si tú estás en las redes sociales, quieres que te busquen, quieres que... Sí, si quieren una opinión con respeto y sin agredirnos, sin faltar. O sea, siendo personas civilizadas, profesionales, y se vale decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Ok, está bien, es muy respetable, ¿no? Es tu punto de vista, es mi punto de vista, y tan, tan. Eso es lo profesional. Pero si ya empiezas a, perdón la palabra, mentar madres y decir incoherencias, ni vale la pena platicarlo, ¿no? Porque no vas a llegar a ningún lado. Bueno. Pero yo estoy abierto, ahí están mis redes sociales, quien quiera comentarme, mandarme algo en privado, alguna duda, pregunta, lo que quieran, con muchísimo gusto. No tengo ningún problema ni nada que ocultar, la verdad. ¿Puedes pegar este video en tu Facebook y compartirlo? Sí, si me mandan la liga, con gusto, claro. Claro. Bueno. Claro, será un placer. Sí, claro. Perfecto, Ernesto. Pues un gusto nuevamente en saludarte, y pues estamos pendientes para la próxima plática, ¿qué te parece? Ya está, me agrada. Gracias, amigo. Nos vemos. Igual, cuídense. Chao. Bye, bye. Bye, bye.